muy buenos días con todos mis niñas mis niños vamos a darle gracias a nuestro padre celestial por este día más de vida por permitirnos tener un día más de compartir juntos de trabajo bajo su bendición el día de hoy pues vamos a darle gracias a él por cada una de sus bendiciones recibidas recordando que nos encontramos en el mes de la madre María Sara aprendiendo un poquito más de esos ejemplos de esas guías que nos ha dado de manera constante vamos a iniciar nuestra oración de la mañana en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén el día de hoy vamos a realizar nuestra oración por las siguientes intenciones para que Dios bendiga a las hermanas dominicas hijas de nuestra señora de Nazaret por la intercesión de la madre Sarita por la paz y por la salud de todas las familias del mundo para que Dios ilumine a todos aquellos quienes elaboramos en la unidad educativa NIL y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bienestar de nuestros estudiantes por cada uno de ustedes para que Dios sea el que guíe sus pasos sus acciones su mente su corazón por cada una de sus familias para que sea él el centro y el motor en cada hogar y sobre todo por aquellas personas que puedan estar enfermas por los niños por los adultos por los jóvenes por los ancianos que se encuentren en estos momentos delicados de salud por aquellas personas que esperan señor esas bendiciones que sólo tú conoces que les puedes dar decimos roguemos al señor la hermana María Sarita el día de hoy nos trae un mensaje dice educador nazareno como un maestro nazareno el maestro nazareno debe estar convencido de que todo niño joven por más por más marginado perdido que se encuentre hay energías de bien que si se cultivan de modo pertinente pueden llevar a optar por la fe por el amor la responsabilidad la alegría la justicia y la honra de un educador nazareno nos dice que debe saber captar la condición juvenil concreta e intervenir con competencia segura y sabiduría clarividente sabiendo que la educación es un medio eficaz para la predicación de la verdad que lleva a un proceso personalizante humanista liberador y evangelizador que conduce a la realización de ser como una persona digna e hijo de dios y hermano de los hombres de leer y realizar re de hacer realidad la luz de cristo y compartir la mejor manera para transformar en la sociedad las personas que caminamos en este servicio pues en esta vida de 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 predicar de dios nos piden verdad nos piden muchas personas jesús la virgen muchos santos muchos apóstoles pues que prediquemos de la mejor manera nosotros esas enseñanzas como de la mejor manera esas enseñanzas así con enseñanza de ejemplo con enseñanza de de amor de caridad de compasión de humildad a los demás para la madre sarita educar lleva consigo una actitud especial de maestro y un conjunto de procedimientos basados en convicciones de amor fe y verdad que guía la labor pedagógica por eso el educador nazareno trata de ganar a los estudiantes para cristo para que conozcan y vivan los valores del evangelio la madre sarita sintió lo que debe ser educador nazareno en el siguiente principio nuestra tarea es educar el corazón y formar el espíritu para futuros apóstoles mire cuando nosotros enseñamos cuando nosotros les inculcamos a ustedes no sólo inculcamos el conocimiento sino también que ustedes lo asimilen como personas como ser humanos para que nos puedan seguir impartiendo a todos aquellos que necesitan es por eso que yo les digo que cuando ustedes pueden comentarle a los papás aquellos que ustedes aprenden verdad y transmitir ese mensaje sobre todo lo que aprendemos de dios ese mensaje de amor de servicio de perdón de humildad muy bien vamos a encomendar nuestro día nuestro padre celestial mediante la oración que nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre a nuestra madre santísima le regalamos una rosa el día de hoy diciendo dios te salve maría y en aires de gracias señores contigo bendita tú eres ante todas las santas maría madre de dios vaga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte encomendamos nuestro día nuestra madre santísima que para intercesión de ella también pues nos ayude en este día y decimos sagrada maría vuestro esclavo soy con vuestra licencia no permita madre mía por tu inmaculada concepción que cae en pecado mortal mueres en confesión pues una madre de mi santa bendición que le recibe con el padre por el Espíritu Santo amén iniciamos muy bien iniciamos con una sonrisa una sonrisa gracias por estar pilas ahí dispuestos a trabajar el día de hoy voy a tomar la asistencia para pasar a nuestra evaluación tengo tenemos a Ivana Steve buenos días Joan Cristel Cordero Mía Fuentes Cristopher González Cristopher González Jorge gracias buenos días Taís Malagó Mía Mantuano gracias Sheila Yoeli muy buenos días mi niña gracias Ike Pinargote Tete Steven Rafael Sánchez me siento mi buenos días lo queremos mucho soy Rafa buenos días Rafa Dios te bendiga gracias Lía no está Iker y Lucas Zúñiga Doménica Zurita te siente mi gracias Iker te siente mi gracias Lucas te lo gracias Domén Charlotte Annie y JV presente mi buenos días la queremos mucho y yo ustedes muy bien chicos ahora sí vamos a ir ingresando a la asignatura de Plan Lector Steve Steve Calle ok ingresamos a Plan Lector ingresemos a Plan Lector ahí está la pruebita en el subgrupo puede encontrarla o verifica y dice examen de Plan Lector de primer grado del primer quimestre recuerde que no me puede apagar las camaritas tiene que mantener su camarita encendida Christel estás ahí sentada no la veo a Christel si me ayudan con la cámara de Christel bajándola un poquito no la veo a Christel Cordero no veo a Doménica no veo a Steve mire yo no puedo porque mi mami está ocupada que no puedes mi hijo ya está sed no puedo que ya voy ah ya pero la cámara pues enciende la cámara Christopher buenos días ¿cómo estás? ya se me diga buenos días es que elige que estoy en teléfono ah ya está en un solo dispositivo ya ya está bien así este vamos dirigiéndonos a Plan Lector vamos a hacer la evaluación de Plan Lector diríjase a Plan Lector por favor nos vamos a dirigir a la prueba de Plan Lector nos vamos a dirigir a la prueba de Plan Lector ¿ya? todavía no la abre ya puede ir abriéndola ya puede ir abriéndola ya puede ir abriéndola me faltan algunos vamos abre rapidito si ya la abri ya abre abre la prueba abre la prueba de los demás abre la prueba de los demás para poderles ir leyendo ¿no? 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 Cristel Cordero ya ingresó a la prueba, no ha ingresado, no la veo a Cristel. Cristopher González ya ingresó a la prueba. Cristopher González ya ingresó a la prueba, no ha ingresado, 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 no ha ingresado. Luego, si tiene alguna pregunta, alguna duda, yo le contestaré, ¿sí? Vamos a ver, tenemos. ¿Mande? A mí no me sale. ¿No te sale? No, no me sale. En el subgrupo, miren en el subgrupo, ahí dice examen de plan lector, vuelve a cargar. Ahí hay un subgrupo, dice examen de plan lector. Mande a cargar a mí. ¿Mande? A cargar. Mí, listo, mí, ya tengo la prueba. Muy bien, primera pregunta, nos vamos con la primera pregunta, dice, determina el personaje principal de la lectura y escoja la respuesta correcta. El personaje principal del texto es, ahí dice, En un día de sol, en el fondo del mar, el pulpo fue a visitar a su amiga la sirena, que vivía en un castillo de algas, cuidado por muchas sirenas, y dijo un cangrejo, cuando se acercaba al castillo, te pueden robar un beso. ¿Cuál será el personaje principal usted selecciona? Si es el pulpo, si es la sirena, si es el cangrejo o si es el sol. ¡El pulpo! El primerito de quien se habla. No le digamos a nadie nada. Vamos con la otra, ¿qué nos dice acá? Vamos con la segunda. Ya, usted solo escoge la respuesta y ya está. Vamos con la segunda. En la segunda dice, complete según corresponda los enunciados en base a la lectura del pictograma. En mi casa, mi plancha. ¿Quién plancha? En mi casa, mi hace la comida, según el pictograma. Aquí dice, en mi casa los trabajos están muy bien repartidos. Un día, mi papá, ¿qué será ese dibujito que está ahí? Plancha. Plancha. Y mi mamá hace la... Comida. Comida. Otro, otro día, mamá lava, mientras mi papá... ¿Qué será eso? Lava los platos. Sí, mientras mi papá lava los platos. Mi hermano va por el pan y yo limpio mis zapatos. ¿Ya? Ahí ubique las palabras, tal cual están ahí. Si lleva tilde, latín... En minúsculas, en minúsculas. En minúsculas, en minúsculas. Las respuestas de ahí son en minúsculas. En minúsculas, en minúsculas, en minúsculas. En línea. ¿Mandé? No, no, en línea. No, es el examen. Ingresa al examen. Ingresa a plan lector. Ahí dice examen de plan lector. Sí. 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 Me avisan para poder avanzar a la tercera. Todavía no. Ok, yo por eso estoy diciendo me avisan. Ahí. Solo se escribe una sola persona en la A y una sola persona en la B, ¿verdad? A mí fue la siguiente palabra. En la número dos. Claro, solo va una palabrita ahí. Conforme está en el pictograma, porque ahí dice, en mi casa, ¿mi qué plancha? ¿Quién planchaba? Un día, ¿quién planchaba? Mi papá. Ah, ¿y quién hacía la comida? Mi mamá. Entonces, a la abuelita. Ok, muy bien. Vamos a la tercera. Ahora, dice, escriba dos palabras que encuentran en la lectura representada por los pictogramas. Dos palabritas que representen esos pictogramas. A ver, ¿cómo iría ese relato? Déjenme ver, espérenme un ratito. Déjenme ver un ratito. Sí, va a caer hecho, va a caer hecho. Ya, muy bien, ¿verdad? Ahí dice, vamos a ver por aquí. Déjenme mover por aquí. Yo le muevo por acá. Dice. O el caballo con los patitos. Ajá, muy bien. Los animales de la... ¿Qué será eso? De la granja. Ya, ahí les vamos a ayudar. Granja. Granja. La, me dijeron por ahí, vaca, que da leche, los... ¿Qué son eso? Pollos. Pollitos. Pollitos. Y la gallina. El... Caballo y los... Caballo y los pollitos. Patitos. Esos son los patitos. Eso, y los patitos. Todos animales de la... Mande... Granja son... ¿Cómo? La pregunta dice, escriba dos palabras, dos. La ranja. Ranja no, granja. Granja. Gra, gra, gra. Granja. Minúscula. Mande. Con minúscula. ¿Es en mayúscula o en minúscula? Ahí sí, no hay problema. Como corresponde, si va en minúscula, en minúscula. Si va en mayúscula, en mayúscula. Son el nombre de animalitos, pueden ir en minúscula. Escriba dos, solo una y así. A ver, le vuelvo a leer la pregunta. La pregunta dice, escriba dos palabras que se encuentran en la lectura representada por pictograma. ¿Cuántos va a escribir? Dos palabras. Dos, exacto. Solo dos. Las que usted escoja. Yo no le puedo decir. Yo le ayudo con las letras. Cómo formar las palabras. Ya ustedes me dieron la respuesta. Yo le ayudo con las letras. Pero usted escoge dos. Dos de ellos. Dos de ellos usted escoja. Dos, 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 dos. Ya, usted escoge las dos que usted mismo sabe. Ya me ha dado respuesta. Yo le ayudo con las letras, ¿verdad? Con las que no sabemos, porque no sabemos la V, no sabemos la H, no sabemos la doble L, no sabemos la N, la B todavía. La G tampoco. La número cuatro. La número cuatro. Pero la número cuatro. Todavía no voy por esa. Ya voy, ya voy, ya voy a eso. Ya puedo seguir. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Para que usted pueda dar el examen en la computadora. Porque aquí en la tablet no puede bajar el modo. Ya. Buenos días. Está bien, puede abrirlo ahí. No hay ningún problema. Ya, mi. Abre mi. Ya, pregunta número cuatro. Vamos a la pregunta número cuatro. En la pregunta número cuatro me dice. Mi mamá se llama. Ah, muy bien. Vamos a ver, déjenme ver qué se quedó aquí. Dice. Preste. Preste, preste, preste. Sí, en la segunda se puede poner cualquiera de las dos cosas. De los, de los, de los. En la segunda. En granja y cualquier otro animal que sea ahí del pictograma o tiene que ser un animal exacto. No, o sea, allá, allá. No es la segunda pregunta. En la tercera. Escriba dos palabras que se encuentren en la lectura representada por los pictogramas. Dos cualquiera. Dos de las que se puedan representar ahí con los pictogramas. Ya, la cuatro. Preste atención a la lectura que se realiza junto a su maestra y responda a las siguientes interrogantes. Escuche con atención primero la lectura. Rosas para mamá. Mi mamá se llama Ana. A ella le gustan las rosas. Color rojas. Mi mamá trabaja mucho durante la mañana y por las tardes me ayuda en mis clases. Mi papá siempre le regala rosas para su cumpleaños. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice. ¿Cómo se llama la mamá? No lo diga, no lo diga, no lo diga. Solo escríbalo. Recuerde, como es un nombre de persona, la primera letra va en... Mayúscula. Eso, muy bien. Ponga la primera letrita en mayúscula. Entonces póngala ahí. ¿Cómo se llamaba la mamá del cuento? No me lo diga. Solo ubíquelo. No lo diga. ¿Y qué le regala el papá a la mamá? No lo diga. Solo escríbalo en minúscula. Todo en minúscula. ¿Qué le regala el papá a la mamá? No lo diga. No lo diga. Solo escríbalo. Termina en ese. Le regala... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Quinta, quinta, quinta... Quinta, 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 quinta... Pregunta. Quinta pregunta. En la quinta pregunta dice... Observe la figura y escribe la oración correcta que corresponde a dicha imagen. Allá hay una imagen y usted tiene que escribir de nuevo cuál es la oración que sí corresponde. Voy a compartirles para que podamos ver mejor. Les comparto la pantalla, ahí está la imagen, miren. Ahí hay un niño que hay una bicicleta y la oración dice, el niño está junto a un coche, el niño está montado en la bici, o el niño no está montado en la bici. ¿Cuál será la correcta? Usted tiene que volver a escribirla. Ahí donde dice respuesta, copie las letritas y la vuelve a escribir. La que sí corresponde, la que corresponde a la imagen. Yo pregunto, ¿le ubicaremos el niño está junto a un coche? Esa tendremos que ponerle. Muy bien, no respondamos nada más, solo escríbalo, vamos, escríbalo. Escríbalo, 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 escríbalo. La que corresponde, recuerde, la que corresponde. Vamos a escribir la que corresponde. La oración correcta, ahí en la respuesta hay que poner la oración correcta. La oración correcta, solo la que corresponde a la imagen, así es, la que representa la imagen. Vamos a ver. Verifico quiénes, muy bien, aquí veo quiénes están escribiendo ellos, muy bien. Muy bien, Mía, muy bien, muy bien, Doménica, muy bien, Christopher, muy bien. Mía, con minúscula, con mayúscula. Como está en la oración, solo la primera letrita está en mayúscula, el resto está en minúscula. Así como está, igualito, cópiela. La que corresponde, ¿no? Claro está. Ya les dije, la primera decía, el niño está jugando a un, perdón, el niño está junto a un coche. La otra dice, el niño está montado en la bici. Y la otra dice, el niño no está montado en la bici. Y la otra dice, el niño no está montado en la bici. No se puede escribir bici completa, solo se escribe b y no alcanza para sí. Permítame. Así me sale, ya no puedo escribir sí. Sí, esto... El niño no está montado en la bici. Hasta ahí, bici. Puedo escribir b nada más, me falta sí para completar bici. ¿En serio? Pero siento todo. Sí, no, no sé, no sé, pero no... Cállate, no sé, pero no puedes, hasta ahí no me permite. Ya escribí como tres veces, pero no, nada, no me sale. No hay mucho espacio en algo, de pronto, entre letras y letras, entre espacios entre las palabras. De pronto... No le he puesto un espacio. No, no. Solo un espacio. Sí, solo un espacio, no más. Bueno, en tal caso, bueno, bici y termina en un punto, igual, o sea, le faltarían tres caracteres, pero si entra, porque está completo aquí. Por lo tanto, sí le tendría que permitir. De pronto, si la actualiza y la vuelve a ingresar a escribir. Ya, está bien, ya voy a ver vuelta. Sí, o sea, actualiza la página para ver si de pronto él le coge el signo, pues ya, y si la deja, yo igual estoy revisando todas las pruebas. Ya, ¿podemos seguir, chicos? ¿No? Espera un ratito ahí, o seguimos. Seguimos. Paramos. No, seguimos. Sí. Vamos a la número 6, entonces. En la número 6 dice, escuche la lectura y seleccione la respuesta correcta. Aquí hace referencia a la poesía. Y la poesía dice, a mí me gusta el verano. A mí me gusta que haga sol. A mí me gustan los helados de chocolate, fresa y limón. ¿A qué hará referencia? ¿Al gusto de las personas? ¿Al verano? ¿A los helados? ¿O al sol? Una sola respuesta que englobe todo. Helado. ¿Solo los helados me está hablando ahí? ¿Solo de los helados? ¿A el gusto de la persona? Muy bien. Vamos ahí, entonces, respóndalo, 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 respóndalo. Correcto. Analizamos y respondemos muy bien. ¿Al verano, al verano, al verano? Al verano, pero ahí nos dice del verano, nos habla del sol, nos habla de los helados. Mire bien, mire bien. Pero también nos dice del sol, también me dice del helado. Ahí habla el buen poquito de todo, así que mire bien de quién está hablando. ¿De qué está hablando? Mire bien, mire bien, analice bien. Seguimos en la número 7 que dice, seleccione. Mande. Mande. Mande, mi amor. En la número 6, solo va una respuesta. Por eso tiene que ser una que englobe todo lo que dice la poesía. Porque si ven que la poesía nos está diciendo que a uno le gusta el sol, que le gustan los helados, que le gusta el verano. O sea, hay diferentes cosas que está diciendo ahí que les gusta. Entonces tenemos que ver bien ahí cuál sería la respuesta. ¿Ya? Vamos a la número 7, dice. Seleccione según corresponda la respuesta correspondiente a la siguiente interrogante. ¿Quién es Hugo y qué le regalaron los reyes? Según la lectura dice, el tren de Hugo. Hugo es un niño muy feliz. Le encanta jugar con su circuito de trenes. Él tiene dos locomotoras y seis vagones. Todos los pasajeros y cuatro de pasajeros y cuatro de mercancías. Este año los reyes le han regalado un circuito nuevo de coches. Es de madera y muy bonito. Tiene cuatro coches de color rojo y otros dos verdes. A Hugo le encanta jugar. Usted selecciona ahí según la respuesta que determine. La pregunta es, ¿Quién es Hugo y qué le regalaron los reyes? O sea, que tenemos que seleccionar dos respuestas. En la primera hay un joven, en la otra hay un niño, en la otra hay unos carritos como con una pista de madera, y en la otra hay unas motitos. ¿Cuál serían las respuestas? Usted las selecciona. Recuerde, dos preguntas, dos respuestas. Ya, vamos a ver. Usted selecciona. Usted selecciona. Número ocho, si observas esta imagen dentro de la unidad educativa, indica qué departamento da alusión. ¿Qué representaría esa imagen? A, a una sala de música. B, a una biblioteca. C, a un laboratorio. O D, a una enfermería. Usted escójalo, no me lo diga, solo escójalo. Escójalo, escójalo, escójalo. Mi, en la pregunta anterior, solamente hay que seleccionar una. ¿Cuántas hay que seleccionar? No, hay dos interrogantes, dos respuestas. Ok. Ahí está la imagen de la que les digo, ¿qué será eso? ¿Un laboratorio, una biblioteca, la enfermería? Una biblioteca. Ya, vamos, selecciona usted, selecciona usted la respuesta. Ya vieron, ya les ayudé ahí ampliando la imagen. Vamos, seleccione su respuesta. Tenemos A, sala de música. B, biblioteca. C, laboratorio de enfermería. Mande. Ya mismito, mi amor, cuando terminemos vas a hacer pipí, ¿ya? Que estamos haciendo evaluación, no puede dejarme botada la prueba. En la número nueve, es la que yo les indicaba que vamos a hacer un ejercicio de buco facial. Yo les digo qué sonido va a hacer, usted lo va a grabar y me lo va a subir a la asignación. Es por eso que ahí nomás ahorita le vamos a poner la palabrita, le vamos a poner la palabrita, sonido. Ahí le vamos a poner la palabrita sonido. Y ya está. Y ya está.